FUERA DE LA MÁQUINA, SEÑOR MILES ¿Qué pasa, doctor? La señorita Stillman insiste en que le deje descansar Oye, ¿por qué ese tipo está siempre de mala leche? Tenemos un plazo, una semana, bueno, seis días ¿Un plazo? No puedo decirte más Lucy, ponte en mi lugar Me tiene prisionero un grupo de científicos, al menos creo que lo son Que me obligan a pasar todo el día en una máquina de locos No quieres decirme que andáis buscando ni por qué Pero se supone que debo dar gracias porque me dejáis seguir vivo ¡Es una mierda! Perdona, pero es cierto ¿Y qué quieres que haga? Deja que piense, tal vez darme respuestas No puedo, además es mejor así, más seguro ¿Seguro para quién? Para ambos Vale, hay una pregunta que sí me puedes responder ¿Cuál? ¿Por qué a veces esos tipos de ahí hablan como si fueran del futuro? ¿Del futuro? Me refiero al presente, hoy, ahora, lo que sea Habrás notado que nuestro idioma es la lengua oficial de Tierra Santa Sí, te lo iba a decir El Animus traduce a nuestra lengua las conversaciones más importantes Eso produce anacronismos Tal vez podría hacerlo más auténtico, pero... ¿Has leído a Chaucer? ¿A quién? Vale, veo que no lo has leído ¿Puedes contarme más de Abstergo? ¿Qué está pasando aquí? Aparte de tenerme prisionero, claro Abstergo es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo Su principal interés son los antidepresivos En ese ordenador hay información sobre ella Antes dijiste que no estábamos probando medicamentos ¿De qué va esto? Prefiero no seguir hablando ¿Me equivoco al pensar que la opinión pública no sabe nada del Animus? Es que no has visto los anuncios Oh, Dios mío Tienes sentido del humor Lo siento, Desmond Tengo mucho trabajo Si quieres saber algo más de la empresa Ve al ordenador El material de telecomunicaciones es muy interesante ¿No estás cansado? Ahora no puedo hablar ¿No estás cansado? ¿No estás cansado? ¿No estás cansado? Gracias por ver el video 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 ¿Dónde está el qué? Siento llegar tarde ¿Listos? Sí, listos Déjese de juego, señor Maris, y túmbese Quiero que te tumbes, Desmond ¿Qué? 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 ¿Qué?